Hola a todos, mi nombre es Mikaela Veltan, soy la monitora que va a impartir el próximo Masterclass de Hatha Yoga el 4 de junio organizado por Vulcano Tade Experience. Esta actividad va dirigida a toda aquella persona que tiene interés en aumentar su práctica en el yoga y vivir una experiencia diferente. El Masterclass tiene como objetivo aprender a conectar con uno mismo a través del cuerpo, la mente y el alma. Vamos a profundizar también en los 5 puntos del yoga que son la sasana, la meditación, el pranayama, alimentación, vedanta y dhyana. ¿Por qué practicar yoga en el Tade? Los efectos de la altura aumentan la flexibilidad en el cuerpo humano. A bajar el nivel de oxígeno, la mente se calma creando un estado adecuado para profundizar en nosotros mismos y olvidarnos de la rutina diaria. Estaremos acompañados del grupo instrumental étnico que nos transportará en los orígenes del yoga a la India. El día 4 de junio os esperamos en las instalaciones teleféricas del Tade para vivir la experiencia. Namasté. Amén.